Agradecerles a todos que hayan venido a ver las cosas que nosotros como Centro estamos haciendo. Como yo decía más antes de que cuando comenzamos hubo personas que sí nos apoyaron. Y en la vida, como dice el dicho, en vida uno tiene que acordarse de ellos. Ya van a ver más adelante qué persona es y espero en el trayecto de este tiempo seguir reconociendo a personas que apoyan a esta causa. Porque yo sí digo que es una causa de hacer con los animales y con todo lo que es el medio ambiente. Siempre con el apoyo que se puede dar, conociendo que el tráfico de animales silvestres es uno de los problemas más graves que nosotros apuntamos como sociedad. A veces pensamos que estos animalitos deberían estar en nuestra casa. A veces por desconocimiento, otras veces por negocio. Se generan este tipo de tráficos que no nos hace bien a la sociedad. Porque estos animales generalmente para que uno llegue a esta instancia, generalmente mueren entre 8 o 10 especímenes para que uno llegue a nuestra casa. Entonces es muy importante que en las actividades que cumple el Ministerio del Ambiente, que es la requisa de este tipo de elementos de la vida silvestre, existan centros en donde estos animalitos puedan recuperarse. Algunos de ellos, en pocos casos digamos, pueden ser rehabilitados y reincorporados nuevamente a la naturaleza. Otros, en cambio, necesitan esos centros para mejorar su calidad de vida, porque a veces en nuestras casas no pueden estar bien. Nosotros igualmente hemos logrado apoyar a Don Alberto, al zoológico Llega, con 60 metros cúbicos de madera, para que pueda mejorar un poquito la infraestructura. Entonces, estamos dando algunos pasos importantes, coordinaciones con ellos, con la CGA, para un poquito mejorar el tema de infraestructura. Y sobre todo, campañas de educación ambiental relacionadas al tráfico de animales silvestres. Para mí es un motivo de satisfacción. En contrario, yo diría a Don Alberto, no molesto con la CGA, sino trabajando con la CGA, trabajando con el Ministerio del Ambiente. Y ojalá, pues trabajando también, esperamos, y para eso estoy yo aquí, para comprometer el trabajo desde la Prefectura de la Soya, ahora que ya somos autoridad ambiental, ahora que en el tema de gestión ambiental de formación, sobre todo del trabajo en educación ambiental con los chicos, con las chicas, podemos seguir trabajando. Así es que yo me alegro de que la tenacidad de Don Alberto, la voluntad de él, el cariño, el amor que tiene por las cosas que hace, lograra lo que hoy día vemos, instituciones sentadas, reunidas desde la academia, desde el sector público estatal, con el Ministerio del Ambiente, desde los GATS, con la CGA y con mi presencia aquí desde la Prefectura. Y eso es un ejemplo de lo que muchas de las veces ocurre en el país. ciudadanos que hacen que las cosas sucedan, ciudadanos que desde su voluntad y su compromiso son capaces muchas de las veces de romper las trabas burocráticas, las trabas políticas, los bloqueos políticos que a veces nosotros de manera equívoca tenemos. Yo creo que cuando se van aprendiendo nuevas experiencias, cuando vamos aprendiendo la gestión ambiental, de cómo ejecutarla, de cómo cumplir la normativa, obviamente se van dando trabas. Por suerte hoy estamos reunidos aquí, como dice María Cecilia, todos juntos, por un bien común. Don Alberto sabe que tiene nuestro apoyo, también le vamos a llamar la atención. Si no cumple con algo que deba hacerlo, él también está muy consciente, puesto que nosotros estamos dándole la patente. Tuve a Rita conmigo en mi casa, en mi hogar, durante 10 años. La verdad que ella formó parte de mi hogar, de mi vida, significa un, no un animal, significa una persona para mí o algo muy, muy importante, porque la llegué a amar mucho. Pero pensé realmente que a lo mejor ella necesitaba de tener un espacio propio, un hábitat natural. En general, averigüé en varios zoológicos, vi en varios lugares hasta que vine a donde Don Alberto. Conversé con él y le manifesté que tenía esta inquietud de devolverla a su hábitat natural a Rita. Y fue el mejor lugar que encontré para devolverla a ella acá. Vi que Don Alberto tiene todos los animales muy bien cuidados, muy bien tratados. Les da mucho cariño, los alimenta correctamente. Aunque me partió el corazón de separarme de Rita, porque para mí, como le digo, es una parte muy importante de mí. Le dije a Don Alberto, sí, le entrego a usted para que le cuide, para que esté en su hábitat natural. Nuestro compromiso, Don Alberto, que lo venimos llevando ya alrededor de tres años, hemos iniciado aquí con un proyecto de vinculación. Hemos tenido la suerte de que aquí nacieron otros proyectos, como es con el MAE, del cual estamos muy contentos porque seguimos adelante, con el GATE Cuenca a través de la CGA, UDA. Entonces ya estamos en familia aquí. Créanlo, la Universidad de Cuenca, a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Comisión de Vinculación con la Sociedad, siempre, siempre apoyará. Como dice el dicho vulgar o campesino, decimos en vida. Quería hacer este reconocimiento hace muchos años, pero nunca falta la oportunidad y llegó la oportunidad que es ahora. Y agradecerle muchas gracias, doctor. Buenos días a todos y todas, a los compañeros de la Mesa Directiva, realmente que me ha tomado de total sorpresa. Mi relación con Alberto hace más de 25 años se dio por dos cosas fundamentalmente. Primero, por la pasión a su tierra. Cuando él regresó de su proceso migratorio de los Estados Unidos, él siempre me decía que lo que quiere es desarrollar proyectos en Tarki, en Tañiloma, para la gente de Tarki, de Tañiloma y de Cuenca. Y otra cosa que me convenció fue su desprendimiento y su amor hacia los animales. Yo he sido testigo de que Alberto madrugaba a las 5 de la mañana a la feria libre, a los mercados, cuando aquí está Rafael Ochoa, un gran compañero y amigo de muchos años en el Ministerio del Ambiente. No sabíamos qué hacer cuando hacíamos las actas de decomiso y nos encontrábamos con una serie de animales y especies y decíamos qué hacemos. Y no teníamos centros de rescate, centros de manejo. Y debo decir que toda esa situación cambió totalmente con la predisposición, el ánimo, la voluntad e incluso el desprendimiento patrimonial de Alberto. Gracias por ver el video.